Miénteme, como siempre ¿Dónde está tu hermana por siempre? Allá atrás, güey, ya... La quiero ver sudorosa ¿Por qué vienes disfrazado de Majin Buu? ¿Por qué no he hecho un trío? ¿Te pusiste mamón en el video de Scorpion al volante? ¿Tienen toda la razón? Sí, muchachos, estamos en el Scorpion suelto... ¿Qué tranza? ¿Qué pasó? Tú háblame al ratito, este, mi camerino, ahí está... Con permiso, entonces le estaba diciendo que estamos en el pinche Pepsi Center En el Club Media Fest y vamos a ver a quién nos encontramos para chingar, ¿no? Básicamente, Club Media Fest... Dice que los influencers más cabrones de todo el pinche país Cuando todos sabemos que lo único que vale la pena es el dios Scorpion Doral Té cuidado porque no sé a qué vayamos a distraer ¿Quién te dijo que cantabas? Nadie Dile a tus papás que no te van a engañar Ellos no, pero... Te regresan a la escuela A tus papás no les gusta trabajar y te tienen que poner a trabajar No, 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 no Dime a la verguisa que le voy a dar a tu pendejo, dios Estoy esperando a que me hagan una entrevista a este pendejo ¿Ya sabes entrevistado? Ya aprendiste Me estoy rascando las pelotas porque es lo único que me importa de tu pinche entrevista, güey Uy, la gente dice que le vale madre mi gente y que lo odia No, me vales madre No, no, en exclusiva se rasca los huevos cuando está dirigiéndose al público respetable de internet Miénteme como siempre, por favor Miénteme, necesito creerte, convéncete, miénteme con un beso Hazte cuenta, así es el show de Juanpa Azulita Sube a 400 güeyes para que canten por él y ya dices que es tu show Exacto, exacto Estamos en entrevista exclusiva con Shaggy ¿Cómo estás Shaggy? ¿Cómo están perros? ¿Todo bien? No dejaste a Scooby Ahí anda, dormido Oye, ¿qué opinas de la gente que dice que te pusiste mamón en el video de la escorpión al volante? Tienen toda la razón ¿Por qué ya se te subió Luisito? ¿Qué te digo? Soy un mamón, siempre lo he sido Me da gusto que por lo menos aceptas tu condición de mamones Hay que reconocerlo, hay que reconocerlo Saludos a todos los pinches súbditos pendejos que me están viendo Saludos perros Y les dijo perros, les dijo animales Dijo que es exclusiva Luisito comunica odio a los fans del escorpión Y a los animales también Y a los perros, porque los compara con humanos desgraciados ¿Tú sabes dónde está la mamá de Luis Miguel? No mames, no mames En exclusiva, guapa Azulita revela Bienvenido a nuestro camerino Ellas me dieron la bienvenida Vamos a darnos un beso entre los tres ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? ¿No han quedado en noche un trío? No, hasta el momento Hasta el momento no ¿Qué les parece ser que aquí lo que pasa en México se queda en México? ¿Cómo la ven? No alcanzamos Nos vamos hoy súper temprano Pues ahorita en chinga nos encerramos Con permiso, ahorita regresamos No mames, en todas partes te metes Me parece la pinche humedad, cabrón Todos me necesitan No mames, te metes como Nadie te invita y así Te metes como si pinche nomás Como un virus, cabrón ¿No me quieres tú aquí? No me toques en primer lugar Yo soy amigo de Alex ¿Quién es Alex? Alex, un güey que cae bien Ese cae bien ¿Quién es Alex? Alex Montiel Así sí, mi respeto es para ti ¿Por qué vienes disfrazado de Majin Bu? Vengo de Patricio Estrella, güey Hola, Bob Esponca Ya, este imitador Te digo, ¿cómo quieren todos ser como yo? No, pendejos Yo inventé todas las voces, güey Tú quieres ser como yo ¿Por qué no sacas una canción con voces del escorpión dorado? De acuerdo Pegaría mucho El baile del peluche, ¿no? Todos bailando, el baile del peluche Chabelo Vamos aquí Vamos acá El paso del peluche El paso del peluche Ese pinche árabe, ¿qué pedo, güey? Ese pinche árabe, ¿por qué le estás arrimando a los camarones? No, 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 estoy saludando a la amistosa, ¿sabes? No, se hace así Pinche salá de miel Estoy siendo amistoso Los futbolistas se creen una cagada, güey Pinche salá, güey, regresate a tu pinche país egipcio ¿A qué, güey? ¿A quién se la tocaste? A mi hermana Pinche cerdo, cabrón, no mames Ya lo que te pueda trolear, ya tú solito te atoraste Es como escupir para arriba Allá atrás, güey, ya La quiero ver sudorosa Adiós, espérame Y lo cabrón, no que no éramos cuñados favoritos Sí, sí te quiero el cuñado Qué hueso, chica, la madre Me da gusto ¿Cómo estamos, Antoño, arriba? Miren los pobres, pero me estoy pichin contento ¿Cómo estamos, al lado del medio? Sí, también los castellaneros presentes Me da gusto ¿Cómo estamos, ficharritos de mierda? A ver, canta a las de Luis Entrégate Eso es todo Sígale con tu voz privilegiada Ya como niño pendejo O sea, eso no le pasaba así desde la primaria Un zapato de un color y otro de otro Ay, no mames Eres millenial, güey Güey, el tuyo traes No mames, que estás cabrones, güey Qué chingón, pincho Estoperones de piquitos Eso ya no se le pide Tu hermano me dio permiso de hacer lo que yo quisiera Mi hermano es bien mal hermano, ¿estás de acuerdo? Desde el otro día te anda diciendo Que, Dios mío ¿Cómo lo hiciste para que viniera el hermanito menor de Kalimba a cantar? ¿Y a ver tus tatuajes de niño de cinco años? De carcelero, güey No mames, pinche pandillero Estás bien cabrón, güey Estábamos recluidos y abusamos La diferencia entre un pinche pandillero y un pinche flexel Es los followers, nada más Tengo que cambiar, pendejo Tengo que subir a la... Cámbiate, cámbiate El señor de tu pinche cuerpazo Tus pinches seguidores van a decir Verga, güey ¿Qué hago siguiendo este pendejo? Qué asco de culero Con usted es Maluma de Tres Marillas Región 4 A ver, canta como Scorpión Dorado Métame como siempre Cualquier pendejo quiere ser imitador Te parece al suyo Tom La neta, este güey me contrató para hacerle su disco Y armar como el... Le puse los linditos y todo Canta el baile del peluche El baile del peluche El baile... No mames, ni te sabes el baile del peluche, pendejo Una entrevista, por tanto Una entrevista con un moped, miren Hola señor moped, ¿cómo estás tú? Soy la rana, Rene Te vas a retirar dos veces, no en esta semana Casi veo su video y casi lloro A partir de hoy yo me voy a ir De Dos Sogas Me voy a ir de Dos Sogas Team Es un hecho, ya lo decidí No voy a formar más parte del equipo No, me tenés que invitar a manejar el volante de vuelta No, porque ya no haces videos Tú prometiste que por favor, te lo suplico, no regreses Ok, ok, gracias No, ¿la vas a cumplir? Te lo voy a cumplir Que me dejes a la güera ya con eso No ¿Viste en las redes sociales? Vámonos Ay, ¿a dónde vas? Sí, hasta luego Nos vemos Ya me ha llegado, con permiso Vi la foto que subiste ¿Ya platicaste con ella lo que pasó? Me contó todo lo que hiciste A huevo Y este, bueno, la verdad que pensé que era mi amigo Pues sí, pero así uno piensa Pero en esta carrera no hay amigos Exacto Un día me senté a navegar por la web Como saben, soy el dueño y el dios del internet Me puse a ver tutuba y a sorpresa me llevé En una bola de pendejo y fue todo lo que encontré Y mira una morra Estamos esperando en un lugar ultra secreto Para un meet and greet Para tomarnos fotos y todo Mira, estoy aquí con la banda ruda del Club Media Fest Esos güey se ven que son bien mujeriegos ¡Unos pinches zombies! ¡Unos putas zombies! Dibaza, ¿en qué pedo nos metiste? Yo no sé, ¿en qué pedo nos metiste tú? No, no Mis paisanos, mis queridos son bien portaditos Hasta que ven que está un pinche famosito aquí Ay, pero no ¿A qué pinche oso mataste? Admito que no, esto no es real Esto es falso Porque una diva es ambientalista Ahora resulta que es mi Yo te vi matando al oso a puñaladas No te hagas Jamás podrás Repapalotando Repapalotando Mueve, 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 mueve la chichita ¡Yo no lo escucho! ¿Dónde me amas? Pues es que no tengo otra cuche pues ¿Pinche negociazo eso de Vender las pinches fotografías? Sí, aquí afuerita 10 baros Repapalotando 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 Mueve, 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 mueve la chichita El paso del pelucho El paso del pelucho Gracias a las puces de la nayan Si la quitas la cuyo Va a estar bien cuidadita Bien pronto Todos bailando El paso del pelucho ¿Va a ser la primera comunión? Sí, sí, sí Hace todo porque de aquí ya Este, irse ya preparado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo No puedo El paso del pelucho El paso del pelucho Todos bailando El paso del pelucho A ver con dos Si no la